Tenemos a la nueva beta de Minecraft 1.20.80.22, donde agregaron el mazo ¿Qué? Y en este video se habrá todo lo que trajo esta nueva versión, comencemos Mejora para los Breeze, ahora este nos va a dar un nuevo item cuando nosotros lo matemos Este sería sus palos, digo, sus varas de Breeze, para que coincida con el Blaze Puede dar entre una o dos varas, pero esto lo podemos aumentar con el encantamiento de Botini Puede ser que te preguntes entonces cómo se consigue la carga de viento Colocando la vara en la mesa de crafteo nos dará cuatro cargas de viento Y así será ahora mismo Este item también servirá para algo nuevo, pero se lo veremos en un momento Ustedes ya sabrán que la sección de enviar comentarios ha sido eliminado Pero ha sido trasladado a la sección de bandeja de entrada Como podemos ver aquí en comentarios Podemos comentar o sugerir ideas para la Minecraft feedback Pero lo que no entiendo es que si estoy en el menú de pausa Me aparece, no tiene sentido Tenemos un nuevo bloque de Minecraft llamado el Genicor O en español sería el Core Pisado Este bloque es muy diferente porque solo se consigue a través de los Bolts En las bóvedas de las Trial Chambers Pero te tiene una baja muy probabilidad que aparezca Solo del 2% tendrías que tener la buena suerte que te lo dé Porque tendrás que visitar muchas, muchas Trial Chambers Es muy difícil, este bloque sobrevive a la explosión de la TNT A la lava Y dura mucho al picarse con pico Pero tiene un gran uso que lo diré en un momento Las Trial Chambers han sido actualizadas con nuevas salas de combate Y un rediseño a la estructura Esta es una nueva estructura que podemos ver que hay demasiados Trial Spawners Bolts y General Debris Pero el lugar es demasiado corto para que sea difícil Ahora los bloques de Andesita Pulida Y bloques de Cincelado de Tufa Nos van a rodear el bloque del Bout Y en los pasillos podemos encontrar más Trial Spawners Así para que haya más dificultad Y también en los Jarrones podemos encontrar nuevos diseños de Arqueología Pero eso lo veremos en un momento El botín que nos da el bloque Bout ha sido cambiado Ahora este no puede dar carga de viento Un nuevo patrón para los banderines No adorno de armadura y el heavy core Pero ahora esto no nos va a dar armadura de caballo Ni silla de montura Posiblemente ya lo hayan visto anteriormente El nuevo Armor Ring de la Trial Chamber Se llama Flow Y este es de color azul Y este es su diseño Mmm interesante Y así lo podemos duplicarlo El otro diseño de armadura se llama Bolt El que tiene de color cobre Y así se ve su patrón Sinceramente este es mi favorito Y se duplica de la siguiente manera Y ahora tenemos dos nuevos patrones de banderines Este es el que tiene así como un diseño de Breeze Que se ve bastante chulo Y este que parece como si fuera de un viento Se ha agregado tres nuevos fragmentos de cerámica En la Trial Chamber solo se encuentra ahí Y este tiene un diseño de un hacha Un Breeze Y un viento Nada mal Todo eso se consigue gracias a los Bolt de la Trial Chamber Se solucionó un bug cuando nosotros colocábamos la cama Al lado de un bloque transparente Como las escaleras que te aparecía transparente Ahora esto ya no va a suceder Se ha cambiado la animación de caminando del armadio Para que sea igualito a la edición de caballos Se ve fluido, mejor Ahora la armadura de Lobo permite particulares Cuando se rompen Los sonidos han sido actualizados Ahora podemos reparar la armadura con el yunque Con la escama Pero ahora es más rentable usar en el yunque Pero eso si va a costar experiencia Porque hacerlo a la manera antigua Costará más escama de armadillo Ahora la armadura protege de los rayos De los guardianes oceánicos Y del guardian anciano Se han agregado nuevos consejos para el juego Como lo dice la feedback Y también una mejora para los shaders Un antes y después También se agregó una gran cantidad de No sé, combinaciones nuevas Para los bloques de comando Y ahora juntando una varita de bris Y un genicor en la mesa de crafteo Podemos craftear El legendario martillo Sizocano Ahora sabrás a detalle Todo sobre el mazo Debes saber que el mazo Hace el mismo daño Que la espada de diamante Pero la espada de diamante dura más Mientras que el mazo dura menos En su durabilidad Pero el mazo tiene un truco Secreto El truco con el mazo Es que si nos tiramos Desde un lugar bastante Muy alto es que haremos Más daño de lo normal Y así podemos acabar A todos los enemigos De un solo golpe Y está bastante roto Aquí yo he ponido Un zombie normal Y aquí le voy a tocar Así como normal Con el mazo Ahora si yo estoy A dos bloques de altura Me lo mato De un solo golpe Otro ejemplo Y lo hemos acabado De un solo golpe Un poco más alto Pero full cota de malla Y será que podremos matar A un full diamante Podremos matarlo Dios Está roto Nerfe en esta cosa La mentira En mi opinión Al conseguir el martillo Que está bastante roto Pero está demasiado difícil Creo que está equilibrado Lo que sí es que nerfe Un poquito No mentir No importa la altura Podemos matar a un mazo De un solo golpe Vamos a poner a prueba Con el Wither Será que lo podemos Matriackear Estoy usando las elitras Me estoy elevando Estoy a tope Vamos a darle Quédate Y eso Y No Dios La mitad de la vida Dios Está rotísimo Increíble Dios mío Vamos a hacer otro intento Y Oh my god No inventes Me lo mato Pero lo que tienes que saber Del martillo Es el daño de caída Es que si yo le golpeo Antes de caer No sufriré Nada de daño Pero en cambio Si yo no le golpeo Sufriré demasiado Daño Te dieron un truco Primero usa las cargas de vento Luego te levantas Y caes con el martillo Así para matarlo De un solo golpe Otro bloque Que puede usar Es el andamio Te sirve para construir Rapidito Subes Y Borralo Facilito Y el martillo No se queda atrás Es que tiene también Otro truco Es que si hay demasiado mods Y le das con el martillo Los demás van a salir volando Como acabas de ver No hace tanto daño Pero te da como un chance Así para escapar Y luego usa la winchard Y después el martillo Un combo Y un truco Es que el martillo Es el mejor arma De todo el minecraft En mi opinión Dios pero Necesitan un nerfeo Y un buff El martillo Solo se puede reparar Con las varitas de brisa En el yunque Y solo se puede colocar En el cantamiento de reparación Por el momento O puede ser que lo quiten Déjame saber en los comentarios Que opina De este nuevo mazo Macizo Beta 1.20.80.23 Ahora agregaron Que el alieno cartógrafo No pueda vender Unos mapas Que no dirija Hacia la actividad Del chamber Así para que sea Muchísimo más fácil De localizarlo Variante de los lobos Es que ahora El lobo de la sabana De la barlands Y el de la jungla Ahora puede aparecer En todos los biomas De su dicho bioma Porque antes aparecía En uno de un específico Ahora aparecerá En todos de ese bioma ¿Entiendes? La armadura teñible Del lobo Ahora aparece correctamente En un marco Y ahora ¿Qué son las historias Del Reams? Alguno que está Clicando Minecraft Y quieres unirte A las historias Del Reams Ok No tiene rezos Quizá más tarde Y quiero unirme No he hecho eso Por el momento ¿Qué me da aquí En la primera? Ok Como vemos Con un Steve Viejito Anciano Jeje Muy gracioso Aquí podemos Conocer a los miembros Del Reams Y también Como que Contar nuestras historias Bastante bien Pero No puedo activarlo Y ahora veremos Un nuevo código Que buscan jugadores En la nueva interfaz Podemos compartir Está bastante bien Muy bien hecho Aquí nos sale Amigo recomendado Y los demás Serían Seguidores No entiendo Muy bien Y hasta aquí Hemos llegado Espero que les haya gustado El video Recuerden suscribirse Darle Es completamente gratis Y lo veo En el nuevo video Chao Chau Chau Gracias por ver el video.